Es Bobby, lo dejamos vivir a Bobby, yo lo dejé vivir y la otra vuelta le hice un... ¿Le podemos hacer el test a ver si esta se ha muerto alguna vez? Preguntamos. Sí, Bobby me murió, Bobby me murió. ¿Ah sí? Vale, vale, vale. Creo que es el que me mató Bobby. Bue, 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 bue. Hola, hola. ¿Qué idioma es ese? Es la palabra de los 곡ios, los de los oblivos. ... un ítem especial. ¡Respeta a la tribu, respeta a la tribu! ¿Cómo llamamos a esta mierda? Casa de Toxedood Vámonos, vámonos Salta, salta, ¡hacelo mierda! ¡Hacelo mierda! ¡Mira con los pisos tus flores, nevercracker! Tenemos que matar al que vaya al spawn Que tendrán cosas para cambiar Pero te funciona ¿Te funciona? ¡Chota, sacó una machista! ¡Yo digo, boludo! Hay que matar al admin Acá está, acá está El ritual ¡Ahora procedo a consumir el poder del corazón! ¡Bua, bua, 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 Wóh, 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 wóh. ¡Búh, búh, 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 búh. ¡Búh, búh, búh! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah se emboté de canales! ¡Un youtuber de los cajones! ¡Ay, ay, ay, esperad que yo soy sin... ¡Cuidado! ¡Ugh! ¡No me hagáis nada! Pues sí que había PvP. ¿Eh? ¿Ha recuperado todo lo de él? Andate, andate, andate. No sé si habrá cogido cosas... No, 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 but... No vengo de malas, no vengo de malas Dice que no viene Ciber ¿Cómo? Dice que no viene de malas Dice que no viene de malas Si yo me voy Hola Pero Sili, a ver, que tú estás acostumbrado Ven aquí Sili, nos quedamos aquí Fuera A ver, la cosa Que he visto que no paráis de mataros Nosotros no vamos con este plan Pues ella venía con la espada de detrás diciendo Va de buenas, pero lo matamos Joder, ¿pero esto qué es? Que mirate, vas de oro Vas provocando Por favor Es que claro Polín Ah, ¿cómo has hecho el escudo? Con hierro Ya, pero es hierro Looteándolo ¿Dónde? ¿Un cofre? Ala, pásalo bien Besito, nos vemos A un paleti A un paleti Besito A veces hay que ir de buenas, a veces Bueno, a ver, quiero decir Yo tengo que ir de buenas Yo tengo que sobrevivir Yo tengo que utilizar todas mis artimañas Para sobrevivir Y si una de las artimañas es Dar pena Y huir La voy a hacer Vale, Farfita He montado una casa dentro de las coordenadas oficiales Voy a hacer un huerto Y voy a traer a toda la gente Pon una cama ahí dentro Y vamos a empezar a atacar ¿Qué? Saone quiere venir Hay que hablar Hay que hablar con él ¿Quiere venir o quiere matarme? ¿Sabe de lo que me queda? ¿Sabe de lo que soy de los pocos que le queda vida? Saone murió, Sili Ah, Saone murió Yo que sé Lo traemos aquí Voy a montarle un campo al Gian Y le voy a decir que venga para acá Porque no podemos estar farmeando allí ¿Puedo traerla, Tibu? Voy solo, me dice ¿Tibu? No Ya tiene a tres mujeres o cuatro jugando con él No me lo puedo creer Otra, Tibu Quiere proponer una gran alianza, me dice Uff No sé yo Uy, 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 uy Casi va a andar Serpias y Gerames Serpias nos odia Sí Quiere matarnos Hola, vengo De la tribu Pero quiero Unirme a ustedes Así que Shadow ni siquiera unir a la tribu 51 Hemos oído que andas con traidores a nuestra tribu Traigo un item Que nunca Un item No es raro No es un tararo Es un item Ilegal ¿Cómo ilegal? Mira esto ¿Qué es esto? Un tomate Tomate radiactivo, dice Bueno Le abrimos la puerta ¿Qué decir, chamán? ¿Vendrías solo? Tenemos mucha gente en la tribu alimentar A muchos es difícil La cosa sería ser Un tipo de alianza Entre las dos tribus ¿Quién está en tu tribu? La tribu Esta de Esvandal Kagitron Hira MC Serpias el VTuber Está bien Lo tenemos que hablar Lo tenemos que ver Lo tenemos que ver Yo quiero ser La unión Entre la tribu Y la tribu 51 Lo podemos Lo tenemos que mirar O sea, lo tenemos que ver Porque Porque aún tenemos que mudar Un montón de cosas Es posible Es posible Vale, no Aquí no hay nada Y hay una araña de veneno Ahí arriba Tranquilos Tranquilos Yo controlo Gente, yo controlo Tranquilos Que yo controlo Me enveneno Vale, hay que salir de aquí Y comer Comer mucho Hola, Mirkar ¿Es hecho? Sí Tienes que venir a ser de monos Con nosotros Estábamos en modo manada Éramos como 10 monos Invadiendo ideas Todas Yo ya he muerto Así que Sí, ya no importa Ya está, es como que Listo, vamos Pero bueno, vamos Vamos a ser de monos Igual, yo que voy Iría así nomás Sin ropa, nada Y nada Salimos en modo mono A amenazar gente Vamos, vamos Porque no sé dónde estarán Todos estos Yo no sé lo que está haciendo Farfa No sé lo que está haciendo nadie No sé dónde están ahora O sea Yo sé que estaban Acá en el 0-0 Molestando al principio ¡Ah, pero no! ¡He traído refuerzos! ¡Ah, pero no! Nuestro Vale, bueno ¡Eh! ¡Ah, pues! ¡Eh! ¡No, nunca! ¡Bue, bue, bue, bue! ¿Alguien me ayuda a farmear la grava? ¡Uh, sí! No, ¿qué farmear la grava? Hay que... ¡Ew! ¡No, no! ¡Frigo, Adri no la cuenta! Yo sé dónde queda la casa Chicos, hay que ir a matar A Sandra Que está haciendo, haciendo, trigo Frigo, frigo Que a Sandra, pedazo de frigo Vamos a matar al gordo de frigo Los dos, los dos Pero yo no sé dónde está la base de frigo Pero, Sandra, ¿saben dónde está la base de frigo? ¡Quedan al lado! Vamos a hacer todo lo posible Para que la textura dure para siempre ¡No vamos a evolucionar! ¡Vamos a ser monkeys toda la vida! ¡Monkeys! ¡Por haber monkey! Cuando alguien entregue trigo Ese es nuestro objetivo Nuestro objetivo es evitar Que junten el trigo necesario Para mandarnos a la extinción El pasado siempre fue mejor ¡Vamos! ¡I want to be monkey! ¡No! 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 Schwarzen ¡No! 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 Sabes dónde vive. ¿Bobby? ¿Sabes dónde vive? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? No, no, no. Ya lo ha querido, lo ha querido. Lo ha querido. ¡Camino! ¡Camino de antorchas! ¡Camino de antorchas, hermano! ¡Camino de antorchas! ¡Carrios! ¡Camino de antorchas! I want to be monkey forever. Donde hay uses, hay civilización. ¡Nos estamos ganando el odio, eh! A partir de aquí no vamos a hacer ni un amigo en el servidor. ¿Dónde están? ¡Al día, al día, al día! ¡Casa, casa, casa! ¡Sexo! ¡Un canal! ¡Un píritu de muertos! ¡Yo dije, sal con un muerte! ¡Sal y yo fuerte! ¿Qué estabas diciendo? ¡Ahora aún tengo una tribu, hermano! ¡Ahora aún vamos a arrasar todo el planeta! ¡Madre mía! ¡Te cuento, te cuento! ¡Madre mía! ¡Dice que tenemos una tribu y que vamos a arrasar con todo! ¡Ajá! ¡Venga, dale, dale! ¡No, no! ¡Yo solo os conduzco! ¡Vámonos, hermanos! ¡Tiene que haber más tribu por aquí! ¡Toma, que tiene! ¡Por aquí a cambio! ¡Estamos a Marte 500! ¡No hay tribu! ¡Ahí! ¡Veo! 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 ¡Madre mía! ¡Veo vida! ¡Veo vida! ¡Veo vida! ¡Ahora veo luz! ¡Ahora veo luz! ¡No se la va a ver! ¡Hay luz! ¡No! 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 ¡Me pasó! O sea, lo he pensado y he dicho, salto desde aquí y me muero. ¡Cabe!